¿Qué tal gente? El día de hoy nos vamos a entrenar con el grupo Freebikers Perú, así que estamos yendo al punto de encuentro y vamos a ver cómo nos va hoy. Así que nos vemos en la ruta. Freebikers Perú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.